Para saber qué tenemos al ser, por ejemplo, porque si no te va a calor, no te quito. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que la calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Jamás, jamás, no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, con un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, 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 he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo, tuyo nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños he sido fiel. Jamás, 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 que no me falte tu cuerpo jamás, 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 que no me falte jamás. ¡Muy bien!